Todo ríe, abuelo de tu alma, adiós Al oír del payaso la rutina Y a él todo ríe, él también ríe con el Dios Mientras su alma va dejando en la cantina En el circo, para su buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Con una nota su máscara, con esta Donde se un controla, donde llora Hoy ya vivo, el papaso está muy triste Y se un de gente con paz de licor Busca el pano, a la chica del travesio Que entre tantos le robó su corazón Toma un grado, viejo amigo, yo te invito Ven contigo, quiero notar mi dolor Voy al circo, a buscar otro payaso Que se ríe y no sufra como yo Pobre payaso, ríe por no llorar Va ocultando otra su máscara Grotesca, un deseo controlable de llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Y la chica del travesio, que ha robado el corazón Del payaso Pobre payaso, ríe por no llorar Y calcumbra su cometido sobre la arena sin senser Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Si tú lo vieras con los zapatitos Vente la carita blanca y la naricita mira colorada Pobre payaso, ríe por no llorar Te lo repito, pobre payaso Solo ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Pero quedando vueltas en el viejo Que roncen la alegría del payaso ya no se ve Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Ríe por no llorar, te lo repito, pero ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar, payaso de carnaval, sí Ríe por no llorar, payaso de carnaval, sí Ríe por no llorar, pero que nada me hace en el dejo que no sé ¡Ay, ya, payaso! ¡Gracias! 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 Ríe por no llorar, te lo repito, esas sonadoras, caballero, que el demonio no te tentará Pobre payaso, ríe por no llorar Te lo repito, no me traeré la salsa Para ponerte negrita para echar Pobre payaso, ríe por no llorar Pobre payaso, se encuentra triste Y hoy solo ríe por no llorar Pobre payaso, ríe por no llorar Bye bye ¡Homeraga el maestro Willy Rosario!